Hola queridos amigos de las redes sociales, soy el perrito Chipitín y hoy me quiero dirigir al gobierno de Chile, a la presidenta de la república, a la señora Michelle Bachelet. Les solicitamos junto a muchos chilenos y grupos animalistas que de orden de prioridad de esterilización a los perritos de todas las comunas afectadas en el norte de Chile, pues no queremos más perritos y perritas abandonados y después se les acuse de ser jaurías y animales asilvestrados. Todo esto de carácter de urgencia. Lamento muchísimo lo ocurrido en el norte. Un chipi beso, un chipi abrazo a todas las familias, a los niños y a las niñas que hoy están sufriendo por esta gran tragedia. Su amigo de siempre, el perrito Chipitín. Chao, chao. Muchas gracias. Chau.